Ya está la piscinita montada, ya tiene el agua, ya está lista, ya la escalera está ahí ready, ya pusimos eso, pusimos el portoncito para que no se suban los perritos cuando estamos usando toda esa parte, porque a ellos les gusta acostarse ahí, ya tenemos ahí, miren qué bonita se ve, así que esperar que vengan los días más calientitos de esta semana porque está haciendo mucho frío y bueno, feliz de que ya está todo montado, eso nosotros lo soltamos para tener un poquito de privacidad, porque como esa casa queda cerca y por esa ventana, pues hemos visto que nos espiaban y de este lado mi esposo siempre pone otro tordo y entonces mantenemos un poquito de privacidad cuando estamos en la piscina y de acá no, porque de acá hay unas personas mayores y no, estamos echándole veneno a las frutas, no veneno es algo que mi esposo prepara, este, que es algo vegano para quitarle los gusanitos que se lo comen, hola, qué tal, cómo están, al fin disfrutando un día en la piscinita porque todavía no la había podido aprovechar, pero ya gracias a Dios, aquí estoy disfrutando de la piscinita, hoy está bastante caliente, así que a disfrutar un rato de ella, miren qué bonito el panorama que tengo aquí desde la piscina, miren qué bonito, voy a enseñarles por aquí, para que miren cómo se ve, miren, con el sonido de los pajaritos, tenemos un poquito de bosque aquí alrededor, aquí es donde está el filtro de arena, es el que nosotros tenemos, la piscinita ya es viejita, pero le hemos sacado este provecho,